La banda Marduk, líder mundial en su género metálico y de la ideología xenófoba que se expande por Europa, tiene dos conciertos preparados en Colombia, pero grupos cristianos se están organizando para impedir que estos se lleven a cabo. Cafá, siempre a tu lado, brindándote bienestar. En 15 días, la banda sueca de metal Marduk, conocida en el mundo por su apología al satanismo, estará en Bogotá, en donde la noticia tiene divididos a fanáticos y creyentes. Desde que la noticia se conoció, comenzaron las voces en contra de que la banda toque en tierra colombiana. Viene a Colombia una satánica, corrupta y blasfema banda de rock de Suecia. En una sesión en el Consejo de Bogotá, Ramírez se opuso a las dos presentaciones de la gira Marcha de Sangre y Fuego, que Marduk cumple por Suramérica. Rechazo categóricamente la pretensión de presentar en Colombia a esta asquerosa, satánica, corrupta y blasfema banda de rock sueca. Las comunidades cristianas de la capital acompañaron su protesta y empezaron cadenas de oración. Quieren cautivar y dañar nuestra juventud, así que la oración, la guerra espiritual es poderosa. Es más, estamos dispuestos a salir a las calles con pancartas y todo eso para hacerlo y que hacernos escuchar ante el gobierno, para que esa banda no entre a nuestro país. Por su parte, los fanáticos del metal, quienes dicen estar acostumbrados a la crítica, ya están listos para disfrutar el espectáculo. Dos, tres horas de pura caña black metalera y puro cabeceo que uno le deje tortículos toda una semana. Y pidieron respeto por la cultura y su música. El cristianismo es una cosmovisión y una filosofía de vida, así como lo es el satanismo y como lo es cualquier otra religión, y por ese hecho debería respetarse. Creo que un grupo de jóvenes divirtiéndose sin hacerle mal a nadie, pues no afecta en absoluto. El próximo 5 de octubre, con o sin detractores, la banda sueca de black metal Marduk, considerada según ellos la más blasfema del mundo, muy seguramente le cumplirá a sus seguidores, que están a punto de agotar boletería.